A mí me gusta ir por el mundo probando tecnologías, ahora dirijo el laboratorio de tecnología de L.I.E. Business School y estoy muy metido en empresas. Algunas de las cosas que he estado haciendo hace mucho tiempo, se podía poner full screen pero no pasa nada, cuando empecé en 2008 hice un pequeño programita con un móvil en el bolsillo y manejándolo con la mano, en lo que en el 95 podías controlar cualquier ordenador, esto fue en 2008, también máquinas, etc. Esto me lanzó un poco adelante porque tuvo 300.000 descargas y en aquella época yo era un pobre estudiante. Luego hice lo mismo para Android cuando salieron porque ya hubo unos chinos que me empezaron a copiar y digo, bueno, pues cuando salga Android lo hago yo porque si no los chinos lo van a sacar antes. Entonces empecé un poco a trastear con estas tecnologías y fue bastante bien. Llegaron los smartwatches e hice el primer videojuego del mundo que funcionaba dentro de un smartwatch porque antes los smartwatches utilizaban el móvil para ejecutar software. Entonces esto estaba programado con una especie de Arduino pero dentro del propio smartwatch. El interface es un poco complicadete. Luego me metí un poco en web también, me gusta un poco tocar frontend y backend, entonces hice este proyectito que consiste en cazar parásitos de malaria reales sobre gotas de sangre reales. Hicimos un paper y 10 chavales eran mucho mejores que un científico y ahora se está haciendo en Mozambique. Luego ha llegado todo el tema de realidad virtual, ya nos avisaron los Simpson desde el 93 y bueno, ahora es una moda en la que todo el mundo se ha metido y bueno, pues yo empecé un poquito en 2013, me gusta ser un poquito los primeros y cuando se mete más gente pues saltar a otra cosa. ¿Qué hice con esto? Bueno, cuando llegaron las Google Glass, que realmente pues no han sido muy útiles, hice una aplicación para BBVA, me dieron un premio, solo valían para eso, para ganar premios de 9.000 eurillos. Había que amortizarlas, eso sí. Nada, esto era para reservar salas de reuniones en el edificio de la vela de BBVA, se sincronizaba con Google Calendar, luego hice para el mundo una aplicación muy chula con las Carboard y tal, en el que podías ver el mundo, como no, y ganamos el primer premio de aplicación. Ganamos 15.000 euros y la promesa de que lo iban a hacer con nosotros y hacían la idea. Nosotros les dimos al mundo esta idea, dijimos, oye, pues ¿por qué no hacéis esto y lo entregáis con el país semanal y tal? Y dijeron, sí, sí, pues vamos a hacerlo, tomad el premio. Y bueno, pues un buen día iba yo caminando por Madrid y me encuentro esto. Y no era el nuestro. Menos mal que aquí no está el mundo, están los de Grupo Prisa, aunque ya se han ido. Creo que tenían prisa también. Y bueno, nos encontramos esto. Pero resulta que al mundo se nota que les gustó el tema de realidad virtual, porque han seguido insistiendo en ello. De hecho, este reportero del mundo fue usado como cobaya. Esto es el mundo, de verdad, no el mundo today. Fue a probar un sistema para un tema sanitario que se está haciendo en Barcelona. Y la verdad es que dicen que la experiencia fue interesante, ¿no? Entonces, bueno. Más cositas. He estado en un hackathon, me gustan mucho los temas sociales, y en un hackathon de San Francisco, pues había un chico que nunca había andado y quería verse andando. Entonces, le escaneé la cara con un montón de camaritas y le puse en un mundo virtual en el que se veía en un espejo. Entonces, al mover su cara, también se movía su cara en el espejo y se veía de pies. Entonces, la sensación, como tenemos una especie de neuronas espejo, bla, bla, pues sí que te da una cierta sensación de que eres tú, ¿no? Entonces, fue un experimento muy curioso. Mi meta siempre ha sido intentar llegar al Tech Grandy Rap, porque, bueno, pues me gusta la serie Silicon Valley, soy un poco friki, y quería ir a ese hackathon. Entonces, el año pasado, de casualidad, me enteré, conseguí una entrada a través de un patrocinador, rogándole un poquito, porque estaban acabadas, y conseguimos ganar, pues, tres premios en Dolby, en Rico y en Qualcomm, el segundo. En ese no ganamos el primero, pero casi. Hicimos el primer sistema de streaming 360 a través de un Android. Conectábamos una cámara 360 a un Android y hacíamos streaming en tiempo real, un periscope, más o menos. Luego he estado poniendo camaritas en aviones, porque me gustan mucho los aviones, y al final, lo bueno de la tecnología es que, da igual lo que os guste, que podéis hacerlo. O sea, si sois más o menos buenos en tecnología, da igual lo que queráis hacer, que lo podéis conseguir. En este caso, pues, me gustaba volar, y puse esta cámara, y luego pasé de ese avioncito, pues, pasamos ya a este más grande, los F-18, y estamos poniendo ahora cámaras en los F-18 del ejército español, volando por toda España. Entonces, estamos sacando ahora unas imágenes que dentro de poco, pues, saldrán publicadas, espero. Os saco un par de capturas, pero vamos, estos aviones despegan aquí de Madrid, y en 15 minutos están en Valencia, volando a 1.200 o 1.300 kilómetros por hora a ras de mar, una pasada. La verdad es que yo nunca pensé que se podía llegar a esto solo, pues, haciendo fricadas, ¿no? Y bueno, ¿por qué pongo esto, un océano azul? Como lo de trabajar en otro sitio. Pues porque a mí no me gusta estar donde está todo el mundo, me gusta ir un pasito más. Por eso lo da solo Lens. Entonces, cuando un océano está rojo, es que está todo el mundo metido. Estas tecnologías son de océanos azules. Así que gracias, porque yo soy un pirata de océanos azules. Gracias a todos. Ahí tenéis mi Snapchat y todo más. Gracias. 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 Gracias.